¿Qué es WOS? Lo vamos a ver otro día, igual, pero ¿qué es WOS? A ver, yo pongo WOS WOS ¿Este es WOS? Ah, un cantante Bueno, bien, bien Bueno, loco Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ya está, vimos, vimos Ya entendí lo que es FMS, bien Yo tengo que Me tienen que invitar para Para gritar ¿Cómo me ven a mí como ahí, gritan? Gritar Me ven bien ahí, ¿no? Grité bien, grité bien ¿O no? Sí Tengo que ir ahí, invitado Yo lo escucho y yo Grito, me vuelvo loco Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Si, si, si A ver Si, si, si O escucha este tema A ver, canguro A ver A ver A ver A ver A ver ¡Oh! ¡Está bueno, ¿eh? ¡Está bueno, está bueno! ¡Está bien! Yo este lo vi en algún lado, ¿eh? Yo creo que la cara me suena. Me suena. No digo que lo vi, pero me suena su cara, me suena su cara. Me suena, ¿eh? No sabía que cantaba, me suena. A ver... ¡Ah! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Messi lo escuchó! Sí, 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 sí. Es verdad. Leo lo escuchó. ¡Ah! ¡Ahí lo conocí! ¡Ah, de verdad! ¡Es verdad, sí! Me parecía. Sí, 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 sí. ¿Ese mismo tema escuchó él? Sí. ¿No? ¡Ah, otro! ¡Ah, sí, sí! El mismo amigo. Bueno, bien. Bueno, gente. Bueno, loco. Me... Me voy, che. Así que... Para que... No.